... ...perder el debate de investidura y ganar el partido. Así es como ve el panorama la dirección federal socialista después del varapalo que supone para Pedro Sánchez... ...no haber sido elegido presidente del gobierno. Los intentos de pactos y los movimientos políticos por parte de todas las formaciones continúan. En esa actualidad les situamos en el punto en el que se encuentra cada partido con respecto a las conversaciones encaminadas a la Moncloa. La investidura fallida del candidato socialista plantea un nuevo escenario en la lucha para formar gobierno. Esta semana varias encuestas tratan de pulsar la incidencia que la no investidura de Sánchez ha supuesto... ...tanto para los diferentes grupos políticos como para los ciudadanos. A continuación les aproximaremos a los datos que se desprenden en este sentido... ...en el sondeo de Metroscopia para el País y en la encuesta de NC Report para la Razón. Y en el apartado de tribunales de esta semana... ...el futuro judicial de la celebración del referéndum separatista del 9N de 2014... ...la última hora en el procedimiento de los ERE de Andalucía... ...con la llamada a declarar como investigados a Chávez y Griñán... ...y las novedades en el caso del concejal Zapata por los tuits ofensivos que hizo públicos. Estos son algunos de los temas que vamos a recoger esta semana en esa actualidad. Pues como ven queda todavía materia por delante... ...pero seguimos situados en esa lucha, en esa carrera como decía nuestro video introductorio Alain Moncloa. Hemos yo creo descrito perfectamente el escenario tanto desde el punto de vista temporal como político... ...en el que nos encontramos pero los movimientos no han cesado, todo lo contrario. A raíz de esa investidura fallida todas las conversaciones han tenido que reiniciarse. Vamos a contextualizar y analizamos pasos que ya están siguiendo cada uno de los candidatos. Las negociaciones para formar gobierno siguen adelante... ...aunque parece que las formaciones mantienen sus respectivas posturas... ...mientras PP y Podemos piden reuniones por separado. Ese acuerdo no lo podemos tolerar pero como digo queremos dialogar... ...y por eso hoy puedo anunciar que el presidente de nuestro partido, Mariano Rajoy... ...va a llamar a Pedro Sánchez y va a llamar a Albert Rivera para reunirse con ellos por separado. Nos parece que es una buena maniobra de Ciudadanos que a quien desplaza es al Partido Socialista. En todo caso quedan dos meses y nosotros seguimos con la mano tendida... ...porque puede haber gobierno de cambio pero para eso el señor Sánchez tiene que atreverse. Ciudadanos advierte que si Rajoy e Iglesias no quieren no se salvará la legislatura... ...y justifican las reuniones conjuntas. No ponemos en marcha reuniones para hacer escenitas, para posar ni para hacer cuentos chinos. Ponemos en marcha reuniones para sumar gente, para que se visualicen acuerdos, no desacuerdos. En esta línea el PSOE lo ha dejado claro. El Partido Socialista y Ciudadanos ha decidido mantener la coherencia de su acuerdo. Y el acuerdo es que las reuniones que se mantengan serán conjuntas en base a ese acuerdo... ...que en estos momentos es el mayoritario. El portavoz socialista ha explicado que los dos grupos parlamentarios convocarán a todas las formaciones... ...en el Congreso para hablar de un nuevo proceso de investidura, teniendo como base el acuerdo que firmaron Sánchez y Rivera el 24 de febrero. Pues vamos a ir analizando cada una de las formaciones de los grupos porque ha dado de sí la semana en todos los sentidos. Se parece que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, se reafirma en el acuerdo obtenido con Ciudadanos. Tanto es así que niega acudir a cualquier reunión si no es de la mano de Álvaro Rivera. Parece que en este sentido, me dirijo a ti Nacho, por informaciones directas, no hay variación. ¿Vosotros seguís apostando por ese pacto firmado con Ciudadanos y cualquier movimiento que se dé a partir de ahora... ...por parte o instancia del Partido Socialista será siempre presuponiendo ese acuerdo con Ciudadanos o no? Eso es una cuestión de coherencia, una cuestión de respeto y una cuestión de seriedad. Cuando tú llegas a un pacto con otro grupo o partido político, tienes que respetar ese pacto. No significa que ese pacto esté cerrado, es mejorable, pero de ahí a decir rompemos el pacto como consecuencia de que nos tengamos que sentar con otra fuerza política... ...para poder negociar, entiendo que es un craso error y fundamentalmente atentaríamos a la honestidad, a la honradez... ...y sobre todo a la fiabilidad y a la responsabilidad que tiene el Partido Socialista. Hemos visto que sois muy firmes en el respeto a ese pacto hasta el punto de no haber hecho viable esa reunión con el Frente de Izquierdas. De hecho, el Partido Socialista e Izquierda Unida no concurrieron, dadas las imposiciones de no asistencia de Ciudadanos. Es decir, aunque ese pacto siga suponiendo la retirada de otras manos tendidas, como escuchábamos por parte de representantes de Podemos... ...y vosotros continuaréis por esa línea. Lo normal es que se continúe por esa línea, pero es que las cuestiones por imperativo nos parecen completamente sorprendentes en un Estado democrático. Creo que nadie debe imponer líneas rojas, nadie debe imponer sus posiciones. Aquí existen los argumentos, aquí existe un proyecto, aquí existe un programa de propuestas, de 200 propuestas. Esas propuestas pueden ser mejorables y pueden ser añadir más propuestas. Lo que no podemos hacer es renunciar a esas propuestas que hemos llegado a un acuerdo con otro partido que es democrático... ...y que está representado en el arco parlamentario en el tiempo de la soberanía. ¿Sumarís propuestas del Partido Popular a esa llamada que ya anuncia Rajoy al candidato socialista? ¿Vais a responder? El Partido Socialista es un partido amplio, es un partido donde admite cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de proyecto que sume. No estamos de acuerdo en que se lleve a cabo ningún tipo de desconsideración, ni por supuesto de eliminarlos en cualquier tipo de negociación o en cualquier tipo de acuerdo. Nosotros, ahora mismo, el Partido Socialista junto con el Partido Ciudadanos es el partido que más parlamentarios tiene en el conjunto de la soberanía del Parlamento español. Vuestros socios de Ciudadanos conciben incluso sentarse a negociar con el Partido Popular, también es verdad que no pasan porque su candidato siga siendo Mariano Rajoy. Incluso, Albert Rivera ha declarado esta semana que con otro líder a la cabeza de los populares, a lo mejor sí sería posible un entendimiento. Nosotros lo que tenemos claro es una cuestión. La política del Partido Popular que ha llevado durante estos cuatro años no la aceptamos ni la hemos aceptado. En nuestro programa hemos llevado una política de cambio y esa política de cambio ha sido, sumado todo el resultado electoral del año pasado, ese resultado ha sido que quieren un cambio. Y el cambio está en cambiar la política del Partido Popular. Nosotros no vamos a admitir ni vamos a permitir la continuación de la política que ha llevado el Partido Popular durante estos cuatro años. Nacho, es una pregunta incisiva, ya te adelanto y además muy directa. Por favor, respóndeme de la misma manera. Ante el comentario de Albert Rivera sobre las distintas candidaturas de los dos partidos más numerosos, tradicionales, Partido Socialista y Partido Popular, es decir, cuando se ha referido al hecho que yo antes te comentaba, la posibilidad de no presentar por parte de los populares a Mariano Rajoy como candidato, rápido Sánchez ha querido responder, incluso ha corregido el comentario de Rivera ya refiriéndose a la candidatura del Partido Socialista. Y concretamente le ha dicho el acuerdo que tenemos con vosotros, por supuesto, incluye a Pedro Sánchez como candidato. ¿Esta corrección tiene que ver con algún tipo de exigencia que se os esté planteando por parte de Ciudadanos al Partido Socialista con respecto a vuestro candidato, Pedro Sánchez? El Partido Socialista ha tenido claro una cuestión. Nosotros no negociamos con ningún partido político, ni sillones, ni ningún tipo de candidatos. Ahora bien, el partido que lleva a cabo la mayor posibilidad de coalición que tenga mayoría parlamentaria, entendemos que por una cuestión lógica sea el que sea el candidato a presidente del gobierno. Es decir, que si hacemos una coalición con el Partido Ciudadanos, con el Partido de Izquierda Unida, con el Partido de Podemos, lo lógico, lo coherente, lo sensato, es que sea el candidato del Partido Socialista, puesto que tiene 90 diputados. Y afirmas que en ese pacto hay puntos no negociables y que además habéis sido tajantes en ese aspecto. Sin embargo, Ciudadanos, os ha respondido literalmente, no hay ninguna cláusula en el pacto. Y concretamente ha añadido que diga que el Partido Socialista debería encabezar el gobierno, y mucho menos con su candidato, con Pedro Sánchez. Nosotros lo hemos dicho. Nosotros cuando hemos llegado a un acuerdo... Lo habéis dicho, pero ¿qué habéis firmado? Sí, hemos firmado 200 propuestas de gobierno para llevar estos cuatro años. No hemos negociado ningún tipo de candidato. Ahora bien, lo normal, lo lógico, lo consecuente y lo que debe de llevarse a cabo es que el partido que aune mayor parlamentario en ese acuerdo sea el candidato a presidente. ¿No hay otra cuestión? Compañeros, Pablo. Yo, a mí me encanta escuchar a Nacho, como habla de fiabilidad y de confiabilidad en el Partido Socialista. Si echamos la vista atrás, el Partido Socialista se ha hartado durante toda la campaña y después de la campaña en calificar al Partido de Ciudadanos como la marca blanca del Partido Popular. Si el Partido Socialista es capaz de firmar un acuerdo de gobierno de 200 propuestas alternativas y medidas a tomar en consideración a lo largo de cuatro años, entiendo que tampoco será muy difícil, ya que se ha pactado con la marca blanca de un partido, pactar con la matriz. O sea, lo que no se puede decir es blanco y negro a la vez, porque entonces sale un gris. Entonces, lo que yo quiero decir es, si el Partido Socialista, que se haya hinchado a decir Ciudadanos es centro-derecha, es derecha, es la marca blanca del Partido Popular, hoy, no se quiere presentar un acuerdo de gobierno de cuatro años con Ciudadanos como un acuerdo progresista, de izquierda, reformista, cuando nos mentía el Partido Socialista, cuando decía que Ciudadanos era derecha, o nos miente ahora cuando Ciudadanos dice que es de centro-izquierda. Es que no lo entiendo, estaría bien que nos lo explicara. Hay una cuestión bastante clara, es decir, el Partido Socialista, junto con el Partido Ciudadanos, han acordado 200 propuestas en un programa. O sea, 200 propuestas, hay cosas que hemos coincido y las hemos sumado. Eso no significa que nosotros no digamos o no pensemos que el Partido de Ciudadanos pueda ser o deba ser o sea la marca blanca del Partido Popular. Lo que hemos demostrado, lo que hemos demostrado es que el Partido Socialista, dentro de esa responsabilidad que tiene, puesto que hemos sido gobierno, más de tres cuartas partes de este Estado Social, en el cual nos encontramos de democracia desde el año 78, hemos vuelto a demostrar que somos coherentes. Nuestra coherencia nos lleva a llevar a acuerdos con partidos de distinta identidad política donde tengamos unos proyectos en común. Nosotros queremos sumar, nosotros queremos buscar esa convivencia democrática. Lo único que ocurre es que con el Partido Popular no nos podemos sentar, porque solamente ha dado cinco proyectos de 200 cosas y no tiene esa capacidad. Ahora mismo del Partido Popular, por una sencilla razón, el Partido Popular no está asumiendo la responsabilidad que le ha dado el pueblo español, fundamentalmente porque está acostumbrado a gobernar por decreto. Ignacio, me voy a permitir hablarte abiertamente porque de verdad mi tono es de sugerencia a ti, no voy a decir consejo porque quién soy yo. Me gustaría, Ignacio, porque ha habido de hecho informaciones un tanto delicadas durante esta semana, que tú aprovecharas la ocasión que tienes en este programa para de manera muy concisa y directa dar respuesta a esas informaciones, en el caso de afirmarlas, por supuesto hacerlo, en el caso de desmentirlas que también. Por eso, hoy más que nunca mi ímpetu en que seas conciso, directo, porque creo que es importante que el Partido Socialista, máxime en estos días, tenga una voz y dé una respuesta a ciertas, insisto, noticias que incluso han salido publicadas, otras a lo mejor de forma más velada, pero que siguen sobrevolando las negociaciones. Y voy a poner un ejemplo para que ya entre todos compañeros podáis también aportar en este sentido. Los socialistas han manifestado que van a ser muy rígidos y ese ha sido simplemente su término, o muy exigentes con respecto a los regidores, refiriéndose a los gobiernos que se han formado en las últimas municipales, en coalición Partido Socialista y Podemos. La formación de Podemos ha interpretado esta afirmación como un ejercicio de presión del Partido Socialista contra Podemos hasta el punto de temer que el Partido Socialista vaya contra los alcaldes de Podemos y dejen caer alcaldes de Podemos. Tu secretario general rápido ha salido a desmentir esa información y creo que además ha sido muy condundente. Me gustaría que le escucháramos y a continuación que tomes tu palabra para añadir lo que consideres en este sentido. Escuchamos, por favor, a Pedro Sánchez. Por aclarar algo que me parece importante, y es el desmentido de la Ejecutiva y el mío personal, el secretario general del Partido Socialista, de que nosotros no vamos a desestabilizar ningún gobierno municipal que estemos apoyando desde la oposición. No vamos a ser responsables a los ciudadanos de Madrid, de Zaragoza, de Santiago de Compostela, del sectarismo del señor Iglesias. Al contrario, el Partido Socialista es coherente con lo que ha venido ejerciendo durante estos últimos tiempos, estos últimos años, desde el 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales, donde dijimos sí al cambio. Y ese sí al cambio fue impulsar y liderar gobiernos municipales donde éramos la lista más votada y en aquellos lugares donde no fuimos la lista más votada apoyar esos gobiernos municipales. Y, por tanto, quiero asegurarles que el Partido Socialista desmiente clara y rotundamente esa información y, en segundo lugar, que el Partido Socialista lo que va a hacer es consolidar siempre, desde una oposición leal y exigente, a esos gobiernos municipales. Ignacio, como ves, se ha desmentido por parte del secretario general cualquier tipo de presión del Partido Socialista hacia Podemos. Entendemos que todas estas presiones que se están comentando y saliendo publicadas tienen un objetivo y es interferir en esas negociaciones, bien en apoyo o en detrimento del apoyo de ese posible pacto que se ha estado gestando hasta ahora entre Partido Socialista y Podemos. Si quieres añadir algo a las declaraciones que hemos escuchado. Yo me adhiero a lo que ha puesto en manifiesto mi secretario general del Partido Socialista, donde no ha habido ningún tipo de postura por parte del Partido Socialista, de dar a cabo ningún tipo de ecuación y de amenaza como consecuencia de que no se nos apoyase en el tema de la investidura. Pero es que, de la misma manera, por la parte contraria, tampoco ha habido ningún tipo de información ni ningún tipo de amenaza o de postura. Podemos tampoco se ha presionado de alguna manera de cara a gestar ese acuerdo a nivel nacional. Es cierto que en la situación que nos encontramos, pues bueno, da motivo o razón para que se pueda llevar a cabo este tipo de maniqueo político. Pero en modo alguno, ni por parte de Podemos hacia el Partido Socialista, ni por parte del Partido Socialista hacia Podemos, en los sitios que estamos gobernando conjuntamente, haya habido una postura reaccionaria debido al no apoyo por parte de Podemos en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Es decir, eso sí que está claro. ¿El caso de Avernote sería legítimamente democrático también? No, no, no entiendo. Yo creo que en realidad el chalaneo, el chantaje, creo que no existe en la política. Creo que en este momento en el que estamos hay que regenerar la vida democrática. Hay que regenerar la política. Y creo que uno de los motivos fundamentales que debemos hacer es respetar la legitimidad de las personas, de los ciudadanos que han votado. Es decir, no podemos utilizar de una manera, yo que sé, torticera en contra de ese espíritu de conciencia, de ese espíritu de concordia que debe rellenar un Estado democrático. Antonio, por favor. Solo que yo lo vengo defendiendo, ¿no? Que la política de los hechos está frente a la política de la retórica. Y la política de los hechos pone de acuerdo a gente que la política de la retórica está diciendo que no. Y pongo un ejemplo concreto. Asunto diputaciones. Está habiendo mociones donde el PP y el PSOE están votando conjuntamente a favor de las diputaciones. Que era uno de los acuerdos que estaba entre el PSOE y Ciudadanos, ¿no? Está habiendo. Sí, no, yo creo que desde luego en esta línea, además, antes lo he dicho, me parece que es un momento constructivo, ¿no? Es un momento de dejarnos de una vez porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos estamos aburridísimos de Rajoy y Sánchez diciéndose uno al otro, tú has fracasado más que yo, tú has fracasado más porque no te presentaste y tú has fracasado más porque te presentaste y no saliste. Es un momento de mirar hacia adelante. Y yo objetivamente diría, así como no se puede decir este pacto con sus 200 puntos y con el candidato que ha sido rechazado por más de 200, esto es intocable. Es absurdo. Es decir, ¿cómo va a ser intocable aquello que acaba de ser rechazado? Dicho esto, de esas 200 medidas, yo creo que hay muchas, muy sensatas, muy razonables que van por la regeneración democrática que el PP no rechazaría porque muchas están, algunas ni Podemos. Es decir, oiga, limitación de los mandatos, y Podemos lo lleva diciendo hace mucho tiempo. Y el PP va a decir que no, por decir un ejemplo, pero no es una, es una, de hecho de aquellas cinco que en su día Albert Rivera dijo, estas cinco son, pues yo esa salvo la de las diputaciones, que sí que me lo pensaría mucho más despacio. Ahora, creo que eso, por lo tanto, está muy bien, en cuanto a contenidos, está muy bien tomar como base los puntos razonables del acuerdo. No el acuerdo en bloque, pero los puntos más razonables y asumibles. En cuanto a candidatos y líderes, creo que hay que dejarlo para el final. Porque si empezamos al principio diciendo, tengo que ser yo, o sea, Sánchez ahora puede decir, soy el líder de un acuerdo apoyado por 190 más 40, por 130, y Rajoy puede seguir diciendo que gana las elecciones, y yo, y además me parece que lo dijo Antonio ya en hace bastantes semanas aquí, lo que creo es que probablemente no vaya a tener que ser ni uno ni el otro. Porque están empezando a demostrar una incapacidad para entenderse. Y cuando hay una incapacidad personal, pero luego vamos a las propuestas, y no hay tanta diferencia, sino que hay una gran parte de propuestas asumibles, pues tendremos que empezar a pensar en si hay que buscar otro. Antonio. Bien, justamente con lo que estaba comentando Javier, quería intervenir en cuanto terminara, precisamente para confirmar algo que me parece que está en boca de mucha gente, y que es el momento de que lo pongamos en claro. En alguna medida, gran parte de esta maniobra de confusión que comentaba al principio, está en los candidatos, y no tanto en los programas, ni en los acuerdos, ni en los 200 medidas del PSOE con Ciudadanos, que yo creo que son perfectamente asumibles, tanto por cualquiera de los, por el PP como por el PSOE, como por Ciudadanos. Y eso nos lleva a pensar que quizás sean los propios candidatos los que deberían, en algún sentido, modificar sus posiciones dentro del partido y hacerse a un lado, para dejar pasar a otras personas que probablemente tengan muchas cosas que decirnos, y enseñarnos. En ese sentido, antes, por el ala izquierda, habéis comentado un par de cosas que me parece que son de especial relevancia en este momento. Por un lado, que ningún partido quiere nuevas elecciones, lo ha comentado Antonio Guillán, y me parece que no es así. Yo creo que ningún partido quiere nuevas elecciones sin saber previamente cuáles iban a ser los resultados, que es un tema bastante diferente, en el sentido de que, tal como se están produciendo las cosas, todos parece que están tomando esa posición de mediaverdad, que les permita seguir adelante hacia un mundo incierto de nuevas elecciones, o mantenerse en unos pactos que tampoco sabemos a dónde nos van a llevar de cara a un gobierno estable. Y quiero decir que un gobierno estable es aquel que luego sea aceptable también por Europa, no solamente por los españoles. La segunda cosa es el tema, que también habéis comentado, de la imposibilidad de la gran coalición. Yo no sé por qué. O sea, realmente, yo no sé por qué. Ni tampoco soy capaz de querer apropiarme, como también se está viendo continuamente, de la opinión de los españoles en el sentido de si quieren o no quieren esa gran coalición, en el sentido de si quieren que PSOE y Podemos pacten, todo este tipo de cosas que todos parecen que saben lo que quieren y yo creo que nadie lo sabe. Y todavía estoy esperando, y me sorprende, Alexia, que todavía no haya ninguna de los grandes medios de comunicación y de las grandes encuestas, encuestadores, que todavía nadie haya puesto en boca de los españoles de verdad qué es lo que realmente quieren. Vale, las elecciones ya las tenemos aquí. Bien, ya sé que es absurdo plantear, como he oído por ahí a alguien que lo planteaba, una encuesta multitudinaria o incluso unas votaciones para saber si realmente los españoles quieren que PSOE y Podemos hagan una gran coalición o que esa gran coalición sea la de PP, PSOE y Ciudadanos. Encuestas sí, Antonio, sí se están sucediendo y en el mismo sentido que quieren los españoles y de hecho, fíjate que creo recordar, y no tengo los datos delante, pero interesante además en lo que estás apuntando porque exactamente a eso se referían las encuestas, sobre la celebración de nuevas elecciones, las primeras determinaban un no rotundo de los españoles, la última ya sí concebía por parte de la opinión mayoritaria de los españoles la celebración de nuevos comicios. O sea, sí se trata de pulsar y vemos que la tendencia es un poco de descontento y hasta de ya tirar la toalla y pensar en nuevos comicios. Sí, lo que pasa, Alexia, es que al principio del programa tú has mencionado una serie de titulares de los distintos periódicos analizando lo mismo y llegando a conclusiones diferentes. Bien, nosotros sabemos que en este país tanto las encuestas de opinión como los titulares de los periódicos contienen una media verdad también muy importante, es decir, una gran mentira también. Una gran cocina de atrás, dependiendo de la fuente, lo sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo, yo me estoy refiriendo a que, de alguna manera, los medios de comunicación, si fueran honestos y de verdad pudiera hacerse, hicieron una gran encuesta, una gran encuesta destinada a saber qué es lo que quieren los españoles. Yo creo que eso está por hacer y a lo mejor estamos en tiempo de que eso se haga y probablemente, si obviamos la presencia de Rajoy o obviamos la presencia de Sánchez, quizá podríamos llevarnos sorpresas muy grandes. Señores, vamos a seguir hablando un poquito más de este tema, que quedan informaciones. Podemos será protagonista también en cuanto a lo que está viviendo a nivel interno. Hay quien habla incluso de una formación desintegrándose, claro, de las varias formaciones que encima, a su vez, están sufriendo rupturas internas. Pero será la vuelta de estos minutos.